Perdónale Señor, perdónale Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor, perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Jaime Gómez Huitrón en el cuarto día de su novenario, María Pérez Jiménez a dos meses de su fallecimiento, María Reyes Jiménez a dos meses de su fallecimiento, y Jesús Alcántara Bárcenas. Que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. Nos unimos también a la acción de gracias a Dios, de los padres, el Padre Wilfrido Hernández Torales y el Padre Javier Sánchez Montes, que celebran hoy su cumpleaños. Pedimos por la salud de Cindy Coral Morales Santibáñez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, dalemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, mi Dios, mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que alguno, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú, júrame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia, da tu fallo, apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que me salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David o de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de Él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron ¿Por qué no lo han traído? Ellos le respondieron Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por Él? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron ¿También tú eres Galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor Queridos hermanos Al escuchar este pasaje del Evangelio me viene a la mente un dicho de los estadounidenses ellos dicen que no hay que juzgar un libro por su carátula lo que quiere decir que no hay que juzgar por apariencias lo que parece La imagen siempre dice mucho pero no dice en realidad lo que es un libro por ejemplo hasta que uno lo lee entonces puede hablar del libro no puede juzgarlo solo por lo que ha visto a primera a la primera esto nos hace ver en el Evangelio como los judíos juzgan a Jesús pero es es sorprendente ver como Dios siempre confunde a todos aquellos que pretenden tener la verdad los confunde y los divide por ejemplo Dios cuando aquellos quisieron que quisieron hacer la torre más alta hasta llegar hasta el cielo y ser tan grandes como los confundió en su lengua todo quedó destruido hoy confundió también a los judíos y al pretender conocer a Jesús decían este es verdaderamente el profeta otros decían y afirmaban este es el Mesías como ya hemos escuchado también que otros decían este es el hijo de José y de María juzgaban por las apariencias pero no porque conocieran la verdad de donde decían que era Jesús de Galilea por eso los mismos los fariseos decían acaso puede salir algo bueno de Galilea no dicen las escrituras que nacerá de Belén es como para que Jesús les hubiera dicho ahí que escuchaba todo eso como para que les hubiera dicho ustedes dicen que saben yo vengo de Belén nací en Belén mis padres son de la descendencia de David si ustedes conocieran la verdad no tendrían dudas dicen que vengo de Galilea dicen que el Mesías tiene que venir de la descendencia de David pues es cierto yo vengo de la descendencia de David que nacerá en Belén yo vengo de Belén ahí nací en Belén y viene entonces esa división por no conocer realmente la verdad por no investigar bien lo mismo nos puede suceder a nosotros si estar juzgando sin conocer hay que aprender y investigar porque podemos salvar a una persona o condenarla por no conocerla si podemos pensar que es lo máximo una persona por las apariencias pero hay que investigarla hoy hoy es muy propicio por ejemplo investigar bien a nuestros candidatos que van a ser autoridad quienes son hay que investigarlos hay que leer hay que investigar en la vida que han sido antes porque eso decir hoy quieren ser hoy como que son pues es hacer un juicio muy a la ligera tenemos que aprender a investigar para conocer nosotros la verdad porque cada cada quien hace su propio juicio sobre sí mismo y a veces es sobrevalorado uno mismo se cree tener la verdad y nadie más la puede tener esto me viene a la mente con el mensaje de los obispos del episcopado que al invitar precisamente a unirnos todos para la construcción de la paz y en este mensaje de la construcción por la paz sí lo acepten pero algunos con algunas reservas sí si hay quien puso reservas sí sí lo acepto pero esto no estoy de acuerdo y uno dice a ver está llamando incluso la autoridad del presidente y que están llamando mentirosos a los que han investigado esta situación porque le rechazan esto esto no cuando hablan ellos de una realidad de violencia en el país dicen eso no no es cierto no hay violencia hay sí hay una poquita no pero cuando han investigado y uno se pregunta bueno entonces los obispos con todos sus equipos que tienen de trabajo de investigación no dicen la verdad en eso hay ciudadanos que lo hacen que investigan con toda la verdad tampoco es creíble no conocen como si la iglesia solamente los obispos la jerarquía de la iglesia solamente se tuviera que dedicar a decir diosito ayúdanos diosito no nos olvides hermanos miren la biblia que bonita la palabra de dios como si solamente tuviera que dedicarse a el anuncio como de una religión de una ideología religiosa que nada tuviera que ver con la realidad social si algo tenía jesús era el compromiso con la realidad social con aquellos que eran desprotegidos que no eran tomados en cuenta la mayoría de los enfermos no tenían quien los ayudara quien los defendiera vean a la mujer pecadora quien la iba a defender no tenía nadie que la defendiera si y el es quien le defiende y le devuelve su dignidad todos estaban juzgados por una ley también pero es jesús quien conoce y a él lo atacan por eso porque cura a los enfermos en día sábado porque expulsa a los demonios porque los libera y porque no conocían a jesús porque no sabían quien era él lo trataban de esa manera decíamos entonces que podemos en nuestro juicio salvar a unos y condenar a otros por no investigar así es que nosotros hoy queridos hermanos estamos llamados a conocer y decir siempre verdad la verdad jesucristo él es el camino la verdad y la vida conocer a jesucristo entonces y conocerlo como lo que es no como una doctrina como una ideología no como una religión dios que se ha encarnado y que se ha hecho hombre y que ha venido a vivir entre nosotros y que lo vamos a conocer donde nos ha dicho jesús en el más insignificante pues él mismo dice todo lo que le hagas incluso al más insignificante a mí me lo haces como reconocer a jesús en el que menos significa para ti como reconocer en el violento en el asesino en el narcotraficante como reconocer a jesús en este que no significa nada si jesús habita en cada uno de nosotros y le conocemos sabremos que está tan desfigurado jesús en muchas personas desfigurado que nos costará nos costará trabajo reconocerle como quedó jesús mientras va a la crucifixión como quedó su rostro desfigurado tanto que la escritura dice ya no tenía ni la apariencia de hombre siquiera desfigurado el rostro de cristo ya no era reconocible y así en tantos hermanos nuestros jesús ya no es reconocible nos cuesta trabajo saber que hay que reconstruir el rostro de cristo en estos hermanos reconstruir ahora la invitación de los obispos reconstruir la paz ser constructores de paz evitar todo tipo de división sobre todo en estos tiempos de política que hay mucha división porque pues unos defienden a uno pero a capa y espada y otros lo atacan al otro a capa y espada que tanto le conoce al que tú defiendes que tanto le conoces que tanto sabes de su pasado y de su presente y de sus intenciones futuras de la persona no podríamos hablar de ideologías o de partidos sino de las personas que finalmente pues son las que gobiernan si habláramos de partidos o de ideologías se verían muy bien marcadas pero no no se ven marcadas nada son las personas vean en la política se juntan los de un partido y los del otro y se pelean entre ellos según y luego ya están juntos gobernando todos si ya están juntos de un partido ahora ya son del otro y los del otro ahora ya se vinieron al otro entonces hay que conocer a las personas y decir a ver este tiene este pasado este esto 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 tiene este presente no sé cuál sea su futuro pero por lo que veo no creo que sea tan bueno o puede ser que sea una buena persona y que tenga ahora alguna buena iniciativa entonces nos corresponde investigar si no vamos a decir como estos fariseos que decían de Jesús este es un verdadero profeta habla muy bien nadie ha hablado como él otros no este si es el mesías otros más decían hombre si el mesías tiene que venir de Belén y tiene que ser descendiente de David el único que no habló fue Jesús pero nosotros al leer esto decimos Jesús hubiera dicho pues yo nací en Belén yo soy de la descendencia de David yo soy el mesías los dejó con su duda con sus pensamientos porque nunca quisieron entender endurecieron su corazón como el pueblo de Israel endurecieron su corazón pidamosle a Dios queridos hermanos que no permita que nuestro corazón se endurezca ni se aferre a una forma de pensar muy personal investiguemos para conocer la verdad conozcamos a Jesús conozcamos a nuestros hermanos no juzguemos por apariencias por lo que hay en la portada del libro hay que meternos a leer el libro hay que ir con Jesús hay que ir con el hermano para que podamos amarlo para que podamos ayudarlo para que podamos reconstruir el rostro de Cristo en aquel donde pensamos que ya no está pidámoselo todos en esta celebración que se salve por los hombres que viven en Dios por los hombres que buscan la paz por los hombres que no me conocen de los que hemos sentido para que podamos y para que podamos pedir Por los hombres sin techo y no paz, por los sueños que sufren la guerra, te obedecemos de Cristo y en paz. Para mí no son de la paz, solo en la vida de la paz, para mí no serán después, su cuerpo santo es Señor. Hagan oración hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza. Convocados para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria. Proclamamos el canto de tu alabanza diciendo Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. Gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestros hermanos difuntos, Jaime Gómez Huitrón, en el cuarto día de su novenario. Marcos Reyes Jiménez, a dos meses de su fallecimiento. De su fallecimiento, Jesús Alcántara Bárcena. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda en su salud a Cindy Coral Morales Santibáñez. Y bendice, Señor, a tus hijos, el Padre Wilfrido Hernández Torales y Javier Sánchez Martín Montes, que celebran hoy la vida, en el día de su cumpleaños. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Tense fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la amor a la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén comunión espiritual alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confórtame o buen jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de maría sé la salvación del alma mía bendito san jose aumenta nuestra fe san francisco de asís oremos concedenos señor que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti por jesucristo nuestro señor inclinen la cabeza para recibir la bendición que el señor esté con ustedes protege señor a tu pueblo que camina presuroso presuroso hacia la pascua y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial para que animado con los consuelos visibles se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nos podemos ir en paz que pasen buen día a todos que el señor los cuide y los proteja mientras recorres la vida mientras recorres la vida tu luna solo estás con mi pobre cariño Santa María Santa María recorres la vida